hola hola bienvenidos a mi cocina el día de hoy les tengo una receta muy rica deliciosa super fácil de preparar super tradicional y es un espectacular brazo de reina pionono o rollo de navidad como estamos en el especial de navidad entonces vamos a crear esta espectacular receta con ingredientes muy fáciles preparación muy fácil así que les invito a que me acompañen a preparar esta delicia que yo sé que les va a gustar y se van a familiarizar con ella ya que es un producto que se encuentra regularmente en panaderías y cafeterías entonces le vamos a dar un toque navideño y así degustamos de una espectacular receta en la descripción del vídeo les dejaré las cantidades exactas que voy a utilizar para esta receta así que acompáñame a preparar esta delicia muy bien por aquí tenemos un recipiente tenemos seis huevos vamos a ponerlos por aquí y tenemos 150 gramos de azúcar entonces vamos a tomar nuestro huevos y los vamos a batir con una batidora eléctrica hasta doblar su volumen que nos dé punto letra para poder continuar con la preparación entonces vamos a batir porque tengo mi batidora entonces batimos por lo menos unos diez minutos o hasta que ya veamos que esté totalmente blanca nuestra mesa y empezamos a batir muy bien después de haber batido ágilmente por unos diez minutos podemos ver que ya tenemos el punto letra lo cual se puede hacer de esta manera como pueden observar y ya se sostiene como pueden ver la textura que tiene ya nuestra mezcla batida de huevos con azúcar entonces vamos a tomar 180 gramos de harina normal harina común y la vamos a camisar junto con 18 gramos de fécula de maíz o maicena como la conozcan ustedes vamos a camisar esto es para que no nos queden grumos y empezamos a incorporar la harina en forma envolvente suavemente esto es para que no nos vaya a perder volumen nuestra mezcla perfecto ya tenemos nuestra mezcla bien compacta entonces qué vamos a hacer ahora vamos a dividir la mitad de nuestra mezcla y vamos a adicionar color rojo navidad y verde navidad y vamos a pintar esta mezcla para hacer nuestro rollo navidad entonces vamos a poner calculamos más o menos la mitad y pintamos de rojo y empezamos a mezclar también de la misma forma de forma envolvente muy bien mis queridos amigos por aquí ya hemos pintado nuestra mezcla de rojo vamos a adicionar un poquito de tinta verde para poder pintar nuestra otra mezcla y así obtener un color bien bonito verde navideño entonces ponemos unas goticas y mezclamos también de forma envolvente para así poner nuestro color bien bonito perfecto listas ya nuestras mezclas entonces vamos a proceder a ponerlas en una manga pastelera y así obtenemos un resultado bien bonito por aquí tenemos un molde y vamos a engrasarlo muy bien y vamos a poner papel parafinado o papel mantequilla como ustedes lo conozcan para ponerle a nuestra mezcla por debajo para que no se nos vaya a pegar y así poderlo desmoldar muy bien entonces por aquí tenemos nuestro papel vamos a poner un pedacito y lo vamos a acomodar muy bien en nuestro horno como les decía para que nuestra mezcla quede bien compacta en el molde no se vaya a pegar y no sea mucho más fácil sacarla y luego poderla envolver en el mismo papel que vamos a utilizar en esta preparación perfecto listo nuestro molde muy bien por aquí tenemos un pocillito nos vamos a apoyar de él tenemos una manga pastelera y vamos a verter nuestras mezclas color rojo y color verde en la manga pastelera para poderlas vertir luego en el molde para hacer nuestro pionono o brazo de reina súper delicioso perfecto ya tenemos la verde aquí entonces así vamos a vaciar también la roja y listo lista nuestra mezcla entonces vamos a empezar a ponerla perfecta lista nuestra mezcla si nos vamos al horno a 180 grados por 12 minutos muy bien mis queridos amigos por aquí ya tenemos nuestro bizcochito enfriándose quedó muy bonito muy esponjoso vamos a dejarlo enfriar totalmente y luego decoramos esta delicia para así disfrutar de un espectacular rollo navideño muy bien mis queridos amigos por aquí ya tenemos frío nuestro pionono o brazo de reina o rollo navideño vamos a rellenarlo de dulce de leche por acá tengo este dulce de leche que es sin azúcar o sea es muy bueno para las personas que no les gusta demasiado el dulce este arequipe es espectacular entonces vamos a rellenar perfecto vamos a rellenar como les decía este dulce de leche es muy bajo en azúcar es espectacular entonces vamos a poner una cantidad la cantidad la pasamos bien con una espátula ustedes pueden poner chantilly pueden poner crema de mantequilla merengue con frutas como quieran a mí me gusta así entonces listo vamos a proceder a enrollarlo y mientras tanto vamos a preparar nuestra crema de mantequilla para poderle dar un toque bien bonito vamos a dejarlo un ratito así y luego cortamos perfecto por aquí tengo unos 80 gramos de mantequilla a temperatura ambiente vamos a hacer una crema de mantequilla para decorar nuestro brazo de reina, pionono o rollo de navidad tenemos azúcar glass vamos a ponerle unos 30 gramos vamos a mezclar un poco con nuestra espátula para ayudarnos y luego mezclamos con la batidora ponemos un chorro de esencia de vainilla y con la batidora vamos a mezclar incorporamos con nuestra espátula y podemos ver que tiene una textura muy buena vamos a darle otra batidita y la refrigeramos perfecto lista nuestra crema de mantequilla perfecto listo nuestro rollito vamos a desenvolverlo por aquí se nos alcanzó a abrir un poquito pero eso no es inconveniente vamos a cortarle las puntitas hacemos a un lado las puntitas vamos a ponerlo por aquí en este platico procedemos a decorar ya la decoración es al gusto de ustedes si quieren dar puntitos de esta manera si quieren hacer una cadeneta de esta forma entonces vamos a hacer una cadeneta y vean nomás este rollo navideño espectacular vamos a decorar con esprinclos entonces ya hemos terminada esta receta del día de hoy y espectacular simplemente hermoso y esto es una belleza le hemos partido varios de verdad que esto quedó espectacular super delicioso se los recomiendo muchísimo que lo hagan para esta navidad entonces vamos a probar a ver que tal nos quedó y así vamos a terminar esta preparación del día de hoy muy bien mis queridos amigos por aquí vamos a probar esta delicia a ver que tal nos quedó podemos ver el dulce de leche esto es una belleza de verdad que quedó riquísimo definitivamente esto es una delicia muy bien mis queridos amigos por aquí hemos llegado la finalización de nuestra espectacular receta del día de hoy espero les haya gustado la pongan en práctica no olviden suscribirse a mi canal darle like, compartir y nos vemos en una preparación más de nuestro canal sazón con sabor chao chao